Ahora que mencionas al Chocas, mi querido Samataro, resulta y resalta que el día de hoy el Chocas habló en su directo. Primero que nada, güey. ¿Se acuerdan de mi video de ayer que dije que puse en el título, en forma de clickbait, no era tirándole al Chocas? De que el Chocas no se baña y que me teoría era que el cabrón tenía la misma playera tres días seguidos. Día cuatro. Bitácora del Tartaja, resulta y resalta, que el Chocas sigue con la misma playera cuatro días seguidos. Vamos a ver cuánto sigue con esto. A ver, yo sigo pensando que el güey es como yo, o sea, tiene la misma playera repetidas mil veces. O sea, yo tengo la misma playera negra, me han visto con ella en muchos videos, de hecho, al principio del canal usaba puras playeras negras y después le fui cambiando los colores para que no dijeran que, uy, Pichita Tartaja no se baña, ¿no? Tengo la misma playera repetida varias veces. Quiero pensar que sí se está bañando y que tiene la misma playera repetida. O sea, quiero pensar. Pero bueno, resulta que el día del de hoy, el Chocas, tuvo algunas palabras para los canales de salseo. Y pues vamos a ver qué rollo, ¿no? Bueno, tío. Hay una cosa muy graciosa y es que últimamente los canales de... Hay muchos canales de salseo. Siempre han hablado mucho de mí, la verdad. Pero últimamente, tío, me están metiendo mazo mierda con otros creadores de contenido en plan ¡Auron explota contra el Chocastal! ¿Por qué? Porque el otro día Auron, tío, estaba todo el mundo dándole por culo, tío, porque había vuelto yo. En mi defensa... Yo no utilicé esa. En mi defensa... Yo no quiero que eso pase, pero inevitablemente pasa. Sobre todo cuando hay un evento tan, tan grande como que yo vuelva. Pasa, inevitablemente. Y Auron se cabreó y dijo... ¡Me cago en Dios, tío! Parad de hablar de... Parad de hablar de Chocas, tío. Banead la puta palabra de Chocas, que estoy hasta los putos cojones, tío. Los locales de aquí... Estáis dándome un por culo que te cagas, tío. Este es el stream de Auron. Dejadme hacer mi puto trabajo, tío. Literal fue eso, ¿eh? Yo no lo hice. Mira, en mi defensa... Yo no fui. Yo no fui. Mira, te voy a decir cómo se llama el título que puse. El Chocas no se baña, entre paréntesis, no hate. Y le responde a Auron. Fue todo lo que hice. Yo no puse... A lo mucho me puede tirar hate por decirle que no se baña. A lo mucho. Pero de ahí en fuera, yo no puse que Auron explota y la chinga. O sea, yo no fui. Fue el pinche Shur y esos güeyes de allá, que esos son los que les encanta andar explotando cosas, güey. Yo soy más humilde. Y yo dije... Buenas tardes a mi comentario del día. He tres cancelado, Panini saca la Black Edition, no sé qué. Amazon regala... Joder, normal. Es literalmente la respuesta que hubiese dado yo si hubiese vuelto Auron después de las vacaciones. O sea, yo hubiese respondido lo mismo. Oye, hijos de la gran puta. Dejad de hablarme del puto Auron. Me parece genial que haya vuelto. Me alegro mucho por él, pero este es mi puto stream. Y estamos con otras cosas. No me deis por culo. O sea, literal. Bueno, pues resulta que es porque Auron y yo ahora somos enemigos. Nos llevamos fatal y, pues bueno, es que no me han perdonado por todo lo que he hecho. Porque, bueno... ¿Sabes quién sí se mamó el día de hoy, güey? ¿Sabes quién sí se mamó? Chisme, güey. Hoy Chisme subió un video... ¿Dónde está este cabrón? Chisme Jotubero. Este hijo del coño subió un video... Este video de aquí, güey. Se llama Ibai rechaza a El Chocas. Y Auron hace la pases con él. Güey, en... Se pegó un porrazo, güey, el chisme, güey. Con el título este de Ibai rechaza. Y en mayúsculas, güey. Rechaza a El Chocas. Porque no quiso ver un meme de El Chocas, güey. Y ya por eso está rechazando a El Chocas, güey. Y es como de... Güey, pues no quiere ver el meme porque El Chocas es su amigo, güey. Y pues se le hace feo que le estén tirando cacas a su amigo. Pero, ¿qué pedo, güey? Con el pinche chisme, güey. No sé qué fumas, carnal. Pero yo quiero de esa madre, güey. Con vida, güey. Te la pago al doble. No hay pedo. Pero saca, carnal. Yo quiero. Y mi frase, la frase que le puse, el tuit que le puse fue hiperhiriente. Y fue... Es que de verdad, la gente ya no sabe ni qué inventar, de verdad. Es que me parece... A ver, yo... En defensa de mis compañeros y de mí también. Es por el clickbait, güey. O sea, no... Nos gusta... Bueno, no sé si nos gusta... Bueno, a mí a veces sí me gusta hacer clickbait, güey. O sea, bueno, es más por la cuestión de hacer la gracia. Pero el clickbait nos viene muy bien. O sea, utilizamos mucho esa madre de exagerar las cosas para generar el click en la gente. Y que digan, no mames, a la verga. O sea, por ejemplo, Ibai rechaza al Chocas. A la verga, ¿qué dijo el Ibai? O sea, para generar esa como incertidumbre, ¿no? Esa duda de a la madre. Pues, ¿qué fue lo que dijo? Y que fomentes el click en las personas, güey. ¿Podrá ser más o menos moral? Pues ya es la opinión de cada quien, güey, ¿no? Pero, pues, al final del día, somos creadores de contenido. Y como todo creador de contenido, queremos que nuestro contenido le llegue al mayor número de personas. Pues porque queremos visitas, güey. Queremos monetizar. Queremos que nuestro canal se recomiende. Queremos que más gente llegue a nuestro canal. Y les digo, pues, te podrá parecer más o menos cerdo. Eso ya es la opinión de cada quien. Pero es simplemente, pues, para generar así una intriga. Atentamente, el que puso de título, Juan responde a la... Exactamente. Es que, claro, o sea, aquí hay que ir generando un poquito de... De gustillo, ¿sabes? Para que la gente diga, mmm, a ver, vamos a ver. Uh, vamos a ver qué pedo. Me da un poco de vergüenza ajena ya esto. O sea, ya me da un poco de vergüenza ajena. Porque yo entiendo que ese tipo de contenido es un poco al clickbait y tal. Y hasta cierto punto lo entiendo y lo respeto. Pero, eh... Hostia, tío. Ya decir esas barbaridades para intentar enzarzar creadores de contenido... Bueno, a mí con Auron no me van a enzarzar ni con ningún amigo mío. A ver, barbaridad tampoco es para tanto. O sea, no es para tanto tampoco. Tampoco es como que hayan puesto... Uy, el Auron hiper molesto con el chocas y lo pone en su lugar al maldito patético. O sea, no. Tampoco barbaridad tampoco es. Tampoco exageres chocas. Eso ya te lo digo ya. Pero me da vergüenza ajena, tío. Que la gente utilice ese... Que haga... Convierta en eso el contenido. Porque mira que hay contenido... Sí, yo creo que habla de Javi Oliveira. Porque, ajá, o sea... Pues sí han tenido ese como beef desde el principio. ...de salseo que puede ser divertido. Que yo personalmente no lo consumo. Lo consumo alguna vez, tal. Bebe algún vídeo alguna vez. Pero no es algo que yo consuma a diario. Exactamente. El chisme o el salseo. Yo lo llamo chisme. Pero el chisme es algo bonito, güey. Si lo haces bien. Esto yo lo he dicho desde el principio. O sea, si el chisme lo haces bien. Si no lo haces con mala leche. Si lo haces simplemente para decirle a la gente. Oigan, raza, vean. Vean lo que hizo el chocas, güey. Y puedes dar un poquito tu opinión. Pues a mí en lo personal me parece que está mal. Yo le recomendaría un poco de ayuda. O sea, pero hasta ahí. Pero hay gente que si es más tira mierda. Y que si así que este es un falso y bla, bla, bla. Y ya va. Van más de tirar mierda. Que al final cada quien hace el contenido como quiere. Pero el chisme en sí es muy bonito, güey. O sea, el chisme es ricolino. Pero entiendo que puede tener cierto rollo. Que puede tener cierto entretenimiento. Pero cuando ya muertes, mientes deliberadamente en los vídeos. Es en plan, joder, tío. Pero es que esto es tóxico. O sea, lo que estás haciendo aquí es una mierda tóxica. Es basura tóxica. Es un contenido de mierda. O sea, no es un contenido bueno de salseo. Porque tú puedes hacer buen contenido de salseo. Un tío que hace buen contenido de salseo, ¿sabéis quién es? El Tartaja. ¿Quién es? El Tío Sur. Ese chaval, he visto algún vídeo de él. Y es cierto que me critica mucho. Pero el tío... Me follo a tu madre, chocas. Me follo a tu madre mientras me fumo cuatro porro. Ok, ya, perdón. Ah, o sea, hace bien trabajo el churro. A mí en lo personal, ya saben que yo no consumo mucho el churro. Pero hace buen trabajo. Hace buen trabajo. La cagó aquí mucho el chocas en realidad. Pero está bien. Es de humanos. Es de humanos equivocarse. O sea, viene en una espiral de errores. Entonces, es entendible, es entendible. O sea, en realidad este comentario no es del chocas, es de Katy, ¿sabes? Yo, por lo menos, me da la razón en algunas cosas y es un tío con criterio. Y es un tío que no es un hater de todo. ¿Sabes? Que no lo odia todo. Sino que, bueno, pues, está de acuerdo con algunas cosas conmigo. En otras no está de acuerdo. Me critica cuando me tiene que criticar, tal. Y bien, yo eso. Bien, lo respeto. Es un canal de saseo. Se dedica a meterse con la gente. Por lo tanto, bien. Hasta luego. Pauso aquí porque no sé exactamente a qué se refiere el chocas con meterse con la gente. Les digo, yo no consumo mucho el contenido del Shure, pero hasta donde yo sé, el Shure no es de andar tirando piedritas. El Shure no es de andar tirando mierdecillas. O sea, el Shure es, creo que lo más parecido somos yo y Chisme Youtuber. O sea, venimos, te presentamos el chisme, medioteamos nuestra opinión y ya está. Pero, o sea, el Shure de ir tirando y meterse con la gente, yo no creo, ¿eh? ¿Crees que cuando el horario que maneja te va a ver a ti mis videos los puede ver perfectamente? Mis extractos son hermosos y bonitos. No tienen edición, pero son hermosos. Pero hay algunos canales de saseo que literalmente son desfogarse conmigo. Con cualquier mierda que yo haga, está mal. Yo aquí estoy seguro de que la indirecta va para Javi, ¿eh? O sea, yo aquí estoy segurísimo que efectivamente estas indirectas son como para Javi y Oliveira. O sea, no, porque no se me ocurre nadie más. Horrible, toda la gente me está atacando constantemente y es en plan, tío, se os ve el plujo. Podría ser el Nauter, pero no creo. A mí se me hace que es más para el Javi. O sea, vosotros no sois canales de saseo, sois canales de gilipollas. Literal, tío. O sea, es fácil hacer buen saseo. No hace falta que estés engañando a la gente ni engañando a la audiencia. Eso es verdad. Puedes hacer buen saseo sin ser un puto retrasado. De verdad, lo puedes hacer. Y hay algunos canales que lo hacen y otros que no, tío. Y es en plan... Da un poco de vergüenza ajena, simplemente, ¿sabes? Que yo entiendo que forma parte del espectáculo y tal. Pero, no sé, tío. Hay formas bonitas de hacer saseo y de hacer... De hablar un poco de la vida de la gente, de los streamers, de los creadores de contenido en general, YouTube, donde sea, sin ser tan despectivos y tan horribles, ¿sabes? O sea, cuando es un contenido que está bien, que yo entiendo que lo haga, ¿sabes? O sea, que lo haya, quiero decir. Es bonito. Pero, no sé, hay gente, tío, que no es capaz de liberar... Me gusta que cada vez se vaya normalizando más el chisme sano. O sea, me encanta eso, güey. Porque, pues, a esto me dedico, ¿no? Y le da mejor vista en cara al público y a los creadores. Y habrá algunos que lo hagan de una manera más tajante, más al cuello. Bueno, ya eso ya es decisión de ellos, ¿no? Y desafortunadamente, como en todo, nos termina embarrando a todos. Así como cuando un influencer la caga, termina embarrando a todos los influencers y la gente piensa que todos los influencers son imbéciles. Lo mismo pasa aquí. O sea, si un canal de salse o la caga, nos termina metiendo a todos en el mismo saco. Que no debería de ser así, pero desafortunadamente así funciona el Internet. ¿Alguien de los antiguos no me dijo que trabaja en su día? ¿Cuáles palabras del día? ...de su odio personal hacia la gente y que simplemente, pues, se dedican a atacar con mentiras. Ah, mira, sí, es cierto el chat. Ajá. Javi, mañana 5.000 vídeos tirándote hate. El que sacó el salseo criticando a Staryuki por robarse el contenido de Auron fue God. Ah, mira, este es de Turbo Plant. Mañana Javier, 3.000 vídeos. Controlas y tal. Y es un poco, no sé. Yo no haría eso de esa forma, vamos, la verdad. Ahora el Javi y el Dalas te dedican un vídeo. Me la creo, XD. Sí, sí, sí. O sea, hasta la gente sabe que es para el Javi, ¿eh? Me entristece que la gente lo haga. Sobre todo, porque creo que... Que no es necesario. Simplemente creo que no es necesario. Me he comprado un tremendo burro, sí. Se ve muy rico, güey. Se ve muy rico, güey. Está rico, no sé si es mejor que el de... Que el del tía. Cuando el de te mencionó por primera vez, dijo unas palabras parecidas. Ya, es que... Es que, de hecho, el de es alguien que le gusta mucho el chisme. O sea, cuando el güey se pone a jugar Warzone, normalmente están hablando de chisme. Al Capón también es alguien que le gusta mucho el chisme. A todo mundo le gusta el chisme. O sea, esto es algo que no me voy a cansar de decir jamás, porque es la verdad. O sea, es... Tengo razón. Y incluso ustedes también lo saben. A todo mundo le gusta el chisme. A algunas personas les gustará menos, a otras personas les gustará más. A algunas personas les gustará de un tipo o de otro. Pero a todo mundo al final del día le gusta el chisme. Ya sea familiar, ya sea del trabajo, ya sea de youtubers, de futbolistas, de empresas, de tecnología, de artistas de la tele, del cine, bla, bla, bla. A todo el mundo le encanta. A todo mundo nos gusta el chisme. Pero no todos cuentan el chisme bien. O sea, también hay que contar el chisme bien, porque hay de formas a formas, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando se mancha la imagen del chisme ricolino. Tierra, la verdad. Es que el de tierra es mucho tierra. Pero esto está bastante bueno. Lo está gozando con unas ganas el cabrón. Qué puta envidia. He visto algún vídeo de salseo y tal de mi tema. Lo que no gusta, y es lo que yo, lo que yo, lo que también dije al principio. Lo que no gusta es que no sea de uno. Si es chisme de los demás, nos encanta. Cuando es chisme de uno personal, ahí sí ya no. Ahí sí ya no nos gusta, ¿sabes? Y es que la peña yo creo que se informa poco antes de hablar. Porque mira que yo he hecho cagada. Ya, bueno, también. En nuestra defensa, aventarnos tres directos del chocas de 12 horas, pues está un poquito difícil, ¿sabes? O sea, en nuestra humilde defensa. Y eso es solamente del chocas. Soy la única que quiere que el chocas se manche la camiseta a ver si se la cambia por fin. Si he hecho cosas mal, pero hay muchas que son... Gracias por los bits de hoy. Que son públicas. O sea, que si te equivocas es porque no has investigado nada. Y me entristece, tío, porque realmente todo lo que ha sucedido da mucho para el salseo y da mucho para que la gente hable en este tipo de canales y tal. Y a mí no me molesta, a mí me parece bien. O sea, yo entiendo que es una parte del contenido. Pero me entristece que la gente lo utilice como arma arrojadiza, en vez de como un contenido divertido y entretenido que darle a la gente. ¿Sabes? O sea, porque el salseo no tiene por qué ser algo malo. Es cierto que puede tener partes malas, pero desde el momento en el que lo utilizas siempre como arma, deja de ser guay y deja de ser divertido. Y conviertes a tu comunidad en haters de todo. Entonces, creo que ahí es donde pierde la magia el salseo. Porque el salseo no tiene por qué ser malo. O sea, si tú utilizas el salseo de manera informadora, divertida y bonita, no es un ataque hacia nadie. Simplemente sí que es cierto que se critican ciertas actitudes o se critican ciertos hechos. O se dará simplemente una opinión general. No tanto el criticarlo, sino simplemente, oye, a mí en lo personal me parece mal. Pero es mi opinión, ¿sabes? Y ya está. Pero no hace falta mandar un ataque constante. Es que hay peña a la que se le ve el plumero. Porque todo lo que yo hago está mal. O todo lo que hace X persona está mal. Y se le ve el plumero, ¿sabes? O sea, es en plan... Tío, con lo guay que podría ser tu contenido. Y lo conviertes en mierda solamente por un odio personal que puedas tener hacia alguien. Y es en plan... Joder, mentira. A ver, si esto va para el Javi, no sé qué tanto embone, ¿sabes? Tristece por ti, ¿sabes? Porque no vas a evolucionar nunca. Yo sé que como no he visto los videos, yo tengo... Ya tengo un buen rato sin ver el contenido del Javi. No porque me caiga mal, no porque no me guste, sino porque ya no me da tiempo, ¿sabes? O sea, ya... Ya con lo que yo creo y con lo que yo hago, yo creo que ya no... Ya no me da... Bro, quiero ver la respuesta de Javi. Yo también, o sea... También... Te digo una cosa. Si yo fuera el Javi, yo no me pondría el saco, ¿sabes? Yo no me pondría el saco. O sea, si yo considero que mi contenido no va por ese rumbo, yo no me pondría el saco, ¿sabes? Porque mi contenido no es así. Ya dependerá si el Javi se pone el saco, ¿no? Y me... Yo qué sé, tío. Tu contenido podría ser mucho mejor. Fabio y Santiago, bienvenido. Pero bueno. Tío, cómo goza del burrito este cabrón, ¿eh? El salseo sano es bueno. Sí. Bueno. No sé si es bueno o no. A mí... Yo es que no veo mucho. He visto algún vídeo, ¿eh? Por supuesto que lo he visto, coño. No solo de mi tema, sino de otros temas. Chur, muchísimas gracias por ese pedazo, Ray. Thank you so much. Bienvenido a todos los riders. A todos los del colegio público. Bienvenidos. Muchísimas, muchísimas gracias. Probablemente ya vieron este clip con el Chur, pero aquí lo estamos analizando nosotros también. Bienvenidos. También entretenidos. Y entiendo que es un tipo de contenido con el que, punto número uno, es bastante fácil crecer. Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Y yo no tengo ningún pedo en admitirlo. Crecer con el salseo es muy fácil. Vean lo rápido que llegué a los 50.000. Vean lo rápido que llegué a los 50.000. Eso sí, no cualquiera que hagas salseo no es directamente proporcional a que vas a crecer. Porque hay muchos canales que hacen salseo y que no crecen una chingada porque también tiene su truquito. O sea, no es una fórmula mágica. O sea, no es simplemente llegar a hablar del salseo y, uh, ya, 50.000, 100.000 suscriptores. No. Tienes que tener tu gracia. Tienes que tener una buena opinión en medida general. Tienes que agregarle algo. O sea, no cualquier pendejo puede y ya está. O sea, por cierto, gracias por las felicitaciones de los 50k. Pero sí que es verdad que es un contenido con el que creces rápido porque como es un contenido que vende, porque a todo el mundo le gusta el chisme, vuelvo a lo mismo, caigo siempre en lo mismo. Como a todo el mundo le gusta el chisme, es un contenido que vende fácil porque a todo el mundo le gusta. Porque creces a costa de los demás. Punto. Y número dos, porque... Tú te creciste por parecer alca. Cállate la boca, tú. Es muy morboso, sobre todo aquí en España. Sí, ajá, necesitas carisma, cómo cuentas la historia. O sea, necesitas habilidad. O sea, les digo, no cualquier pendejo, porque canales de chisme hay muchos. O sea, hay muchos. Pero no crecen por lo mismo. Hay que tener carisma para eso, como en cualquier otra cosa. Si no le pones pasión, pues z, z, z. Exactamente, Fabio, eres por los... España. En España a la gente le interesa mucho la vida de los demás porque sus vidas son una mierda. Oh, oh. Bueno, ahí ya... Yo ahí no sé. Dijo España, yo no sé. Entonces... Yo ahí no sé. Mueve buenos números. Y claro, entre los creadores de contenido de Shorseo hay gente que lo hace bien, que tiene cierta objetividad y hay gente que no. Hay gente que simplemente, pues, le caes mal, el 80% o el 90% de contenido va a ser flameo contra ti. Nada de lo que digas es verdad. Nada de lo que digas es bueno. Es que si hay canales que son muy haters, o sea... No digo que del chocas directamente, pero o sea, yo conozco otros canales que son muy haters de X persona o de Y persona. Y por lo mismo también por eso no crecen, porque se nota que son haters. Pero ya de ahí, o sea, se ve tu opinión tan sesgada que no llama la atención. Porque pues ya sabes hacia dónde va la opinión. O sea... Es la peor persona del mundo y tal. Y bueno, yo entiendo que eso pueda pasar, pero... Me entristece, coño, porque... No debería ser así, tío. No debería. Ándale como zorrito. Ándale, es un ejemplo muy claro. O sea, el zorrito es re-hater de los hooky-lob, por ejemplo. Pero claro, al fin y al cabo cada uno hace con su canal lo que le sale a los cojones. Y bueno, pues... Eso también es verdad, eh. Al fin y al cabo una persona que viva del salseo es una persona a la que obviamente le gusta meterse en la vida de los demás. No, ahí sí no estoy de acuerdo. No, 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 no. Ahí sí no estoy de acuerdo. Una cosa es que comentes las cosas que son públicas, güey. Que salgan en stream. Y otra cosa es que me interese cada cuánto se cambian los calzones al Capón. Cada qué tipo de tampones compra, no sé, Nubia. O de qué color son los calzones de Star Yuki. O sea, me vale madre. O sea, lo personal me chupa un huevo. Es más, a las pruebas me remito. Cuando pasó lo de... Bueno, cuando pasó. Cuando andaban apenas lo de la Rivers y el Mariana. De que andaban así como que juntándose mucho y que había pasado que el Mariana terminó su relación con su pareja. Un chingo de gente vino chingo y jode con que tartaja. La Rivers y el Mariana. Y que el Mariana terminó con su novia y que no sé qué. Me vale madre que el Mariana se esté cogiendo a la Rivers. O que haya terminado con su... Déjenlos coger a gusto. Si están cogiendo, déjenlos cochar a gusto. Déjenlos que vivan la vida. Si son novios, pues déjenlos disfrutar. Si nada más son amigos, déjenlos disfrutar. Me vale madre. Ya la cuestión personal es pedo de ellos. Es lo personal. Ya en lo público, eso sí, ya es lo interesante. Eso es lo que interesa. Uy, no mames. Lo que le contestó. Gracias por los bits ahorita les contesto. Uy, lo que le contestó el chocas a Auron. Uy, no mames, como fíjate lo que le estuvo diciendo Ibai en tal evento a Carola por lo que pasó de no sé qué. O mira cómo le están, cómo están tratando a la Masi en Disaster Chef y lo incómodo que se ve el Ibai por los comentarios que le están haciendo. Que de hecho eso me gustaría verlo porque pasó. O sea, eso es lo que llama la atención. Lo público, lo que hagan en la cama, al menos a mí, me vale madre. O sea, como si el Mariana se está cogiendo a cinco cabronas al mismo tiempo y que le dé un chancro y se le caiga la verga de tanto estarla usando, que la utilice para eso es, me vale madre. Es mi humilde opinión. Hombre, nadie mejor que tú sabe que cuánto tiempo se cambian los calzones al capón, visto que es un pendejo, Fabio. Ajá, eso es más un paparazzi, Víctor. Exactamente, gracias por los bits. Y LG Seuba dice, pero como te digo, maybe él entiende cómo meterse con él por hablar de él en un extracto. Ajá, probablemente él entiende eso, pero no me parecen las palabras mejor escogidas. Por lo tanto, no le importa crear una comunidad de gente que se meta también en la vida de los demás y acose o moleste, insulte. Con eso estoy tampoco de acuerdo porque al menos mi comunidad no es así. Veje a la gente que su creador de contenido favorito insulte también. Como está gozando el puto burrito dentro de todo uno. Por desgracia. Qué puta delicia. Eso realmente nos puede pasar a todos. Al fin y al cabo, cuando tienes una repercusión o cuando tienes una... Es parte de... Una comunidad, inevitablemente puedes hablar de... Ya sabemos por qué. Sí, sí, ya nos hacemos una idea de por quién lo está diciendo, pero depende ya cómo se lo tome Javi en este caso. Es lo que les digo, o sea, si yo fuera Javi, yo no me tomaría... O sea, yo no me pondría el saco de los comentarios del Chocas. Porque yo no considero que mi comunidad y que yo sea así. Entonces les digo, como no he visto tampoco los videos del Javi, a lo mejor el Javi sí se ha dicho dos, tres burradas y yo estoy aquí hablando a lo pendejo, ¿sabes? Pero pues es que es lo que les digo. No te alcanza el tiempo para ver el contenido de todo mundo y ver qué es lo que dice fulano y me engano. Por eso en esa parte tampoco estoy de acuerdo con el Chocas, porque es que no investigaste bien. Ya, cabrón, es que mira, si nada más me pongo a investigar de tus salseos, tus putos directos son de 12 horas. Y luego si me dicen, oye, en el directo del D también hubo salseo, esos son otras 8 horas de directo. Y luego, oye, que el Juan Guarnizo, esas son otras 8 horas de directo. Y que el Ibai en su evento, y esas son otras 6 horas de directo. Y no te alcanza el tiempo. Y luego más aparte, los videos y esa mano, no te alcanza. Haces lo que puedes con lo que tienes. Inevitablemente puedes hablar mal de alguien y sin querer tirarle mierda, etc. O sea, hace 20 minutos que estás con el mismo tema. Sí, porque estoy comiendo, tío. ¿Pero tienes algún problema con que yo esté hablando de lo que me salga de los cojones en mi stream? ¿O qué? O sea, no lo sé. Hace 20 minutos que estás con el mismo tema. Agradece a la gente que mira tu stream y no vayas de farruco, diciendo que nadie tiene que dar tu oportunidad. Pero vamos a ver, tú eres nuevo en el stream. O sea, estás hablando porque alguien te ha regalado la suscripción. Es decir, mira, yo te meto ahora mismo perma, tu madre me chupa la polla, y no vuelves por aquí, y punto. Es que tú no tienes ni voz ni voto aquí. Es que te estoy diciendo la realidad. O sea, tú ni pinchas ni cortas, y tu view no vale nada. Lo he explicado muchas veces. Lo que vale no son los viewers. ¿Qué estás haciendo? Lo que vale son los viewers buenos. ¡Apágalo, Otto! Porque nadie quiere una comunidad de retrasados como tú. ¡Apágalo, Katy! Hay dos tipos de viewers. El viewer de mierda, que lo eres tú y que no vale nada, que vas a venir aquí cuando haya un salseo, cuando haya un evento o tal, y te vas a comer el van y no vas a poder hablar. Y el viewer bueno, que es el viewer que se suscribe, que apoya el canal, y que intenta ser positivo con el stream. El viewer malo no vale nada. Yo preferiría tener un 5%, un 10%, un 15% menos de viewers, que sois los viewers malos, y quedarme solo con los buenos. Si a mí que me importa tener 30.000 viewers, o tener 25.000 o 28.000. Los viewers malos no valéis nada. ¡Ha vuelto! Estás muy equivocado cuando piensas, ¡Oh, yo te estoy pagando algo! Tú no me estás pagando nada, tú eres una mierda. ¡Ha vuelto! Y no deberías estar aquí. De hecho, no deberías participar en el stream porque te han regalado una sub. Deberías estar callado, que es lo que, como tiene que estar la gente como tú, los gilipollas. No pienses que me estás dando nada, tú no me estás dando nada, tú eres una mierda y no quiero que estés aquí. De hecho, a mí los que me dan algo es la peña agradable que quiere estar aquí conmigo y que me quiere acompañar en este viaje. Esa gente sí me da, sí me aporta, y esa gente sí acepta sus opiniones. Acerca de mí, acercalo de los cambios y acercar las cosas. Y de hecho, esa gente, como es respetuosa y es gente agradable, me lo dice por privado. ¿Cati eres tú? ¿Cati? ¿Cati? ¿Has vuelto? Ok, ya. Por ahí vamos. A ver. No mames, qué pido esta madre escaló y se lo hacía en un segundo. ¿Razón tiene? ¿Razón tiene en su último? O sea, es su directo. Ay, llevas 20 minutos hablando de lo mismo. Cabrón, es mi puto directo, estoy comiendo y yo sabré lo que hago en mi directo. Pero qué cojones. ¿Por qué, güey? Era innecesario contestarle así, güey. ¿Por qué, güey? Ha vuelto, güey. Cati is back. My fucking good day. A la virgen, güey. Me sorprendí un chingo, güey. ¿Qué pido? No mames. Cati reformed. Ya, 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 ya. O sea, qué buen trabajo está haciendo el psicólogo, ¿no? Qué buen psicólogo. What the fuck? Razón toda. El problema es lo de siempre. Me quedo con que dijo menos insultos y más calmado que hace dos semanas y menos ratos. What the fuck? Qué buen psicólogo. Oye, yo quiero el número de esos psicólogos. El cabrón es buenísimo, güey. O sea, se nota la diferencia. Instagram del psicólogo, sí, sí. Instagram del minito.